Esto va a sonar controversial, pero la artrosis no es una enfermedad. Se trata de la capacidad de tu cuerpo de procesar los nutrientes para regenerar el cartílago, que con el día a día se va desgastando. Y efectivamente, con el pasar de los años empieza a suceder esto en tus rodillas, se empieza a desgastar, se empiezan a abrir esos huecos. Y quiero decirte que el dolor que presentas todos los días no es a causa de la pérdida del cartílago propiamente, sino del roce de los huesos al exponerse y rozar uno con otro. Eso genera inflamación y la inflamación te está generando el dolor. Y seguramente tu médico ya te empezó a recetar tramadol, analgésicos, antiinflamatorios. Déjame decirte que si bien es cierto, en algún momento son necesarios, no te puedes quedar con este tratamiento de por vida. Tiene efectos secundarios bastante delicados. Y si no me crees, mira algunos de esos efectos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para trabajar la raíz del problema y no quedarnos simplemente con un medicamento convencional que va a tapar el síntoma? Te lo voy a explicar a continuación, pero si quieres mantener este video a tu alcance y consultarlo más tarde, lo más recomendable es que le des al corazón y le des al botón guardar para que te quede de consulta más adelante. Hay tres puntos fundamentales que son necesarios para corregir el problema desde su raíz y empezar a regenerar progresivamente ese cartílago. Va a ser un proceso lento, pero créeme que es posible. Nada más necesitamos de tu compromiso. Si lo haces al pie de la letra, a lo largo de algunos meses, a lo largo de algunos años, haciéndolo de manera continua, vas a lograr tener nuevamente esas articulaciones como en algún momento de tu vida la tuviste. Y quiero aclararte que no se tratan de curas milagrosas ni de cosas que se han inventado. Esto está científicamente comprobado y avalado. Quedará de ti entenderlo así, ponerlo a prueba y esperar el resultado. Uno de los puntos fundamentales que tienes que trabajar es en el ejercicio de las articulaciones que están deterioradas. Claramente, esto no puede ser cualquier tipo de ejercicio. Hay algunos específicos para cada tipo de diagnóstico y el grado de deterioro que tengan las articulaciones. El segundo punto importante es la alimentación. Créeme que si te alimentas correctamente, puedes empezar a lograr de manera progresiva, un poco lenta pero segura, la regeneración de tus articulaciones. ¿Qué debes hacer? Empezar a alimentarte con alimentos desinflamatorios y evitar los alimentos inflamatorios como los que te estoy dejando en estas listas. Te sugiero que le tomes un Capture. Si no lo pudiste hacer, repite el video y tómale Capture, imprímelo o escríbelo para que lo tengas de referencia y evites ciertos alimentos y consumas los que son apropiados para tu diagnóstico. Y el tercer punto fundamental, clave de todo el proceso es la suplementación. Los suplementos no son medicamentos. Los suplementos son un componente de origen orgánico de diferentes formas, vitaminas, minerales. Algunos de ellos buscan específicamente que tus células funcionen correctamente desde la energía celular que tienen que tener para poder procesar esos nutrientes, esas vitaminas y esos minerales y así poder cumplir sus funciones de manera adecuada. Una de las funciones de tus células, especialmente de las células del cartílago, es reponerse día tras día frente al desgaste que estamos originando con el caminar, con el paso a paso que damos. Y en la medida que hemos envejecido, esas células han perdido esa capacidad de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que suministrar los nutrientes apropiados para que la célula vuelva a hacerlo de manera regular y con el tiempo reparar esos orificios que se han generado en tus articulaciones. Y para no hacer más largo este video, te dejo la web de secretoarticular.com que está disponible en el link de mi perfil. Si vas ya mismo, allí vas a conseguir los países donde estamos presentes y vas a encontrar un par de videos, un explicativo del suplemento que te recomiendo para devolver energía a tus células y el segundo con testimonios claves de pacientes que ya no han consumido y que sufren de dolencias similares a las tuyas. Ve ya mismo, mira esos videos y si tienes alguna pregunta, ahí te dejo mi WhatsApp. ¡Gracias! 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 Gracias!